Concurso Pausas Activas del Instituto Nacional de Salud Primer puesto, Oficina General de Asesoría Técnica Felicitaciones Acabamos de premiar a la Oficina de Asesoría Técnica porque han ocupado el primer puesto en el concurso de pausas activas a nivel de todo el Instituto Nacional de Salud Con grata satisfacción hemos entregado esta premiación porque ellos han logrado una activa participación y consideramos que esto amerita reconocerlo y difundirlo por cuanto es una actividad que va a estimular la salud en todos nuestros trabajadores evitando las enfermedades de origen ocupacional La pausa activa es en realidad un pequeño espacio al que tiene derecho los trabajadores de detener su actividad cotidiana y entregarle unos 5 a 6 o 10 minutos cada hora para poder desplegar una serie de movimientos que van a descontracturar estimular la irrigación permiten manejar mejor el estrés estimulan también el buen ambiente laboral y una serie de beneficios que son importantes de reconocer Entonces es primordial que realicemos pausas activas cada día en nuestro puesto de trabajo de manera ya sea individual o colectiva Los invito entonces a realizar esta pequeña rutina y vamos a ver que vamos a cosechar muy buenos frutos a corto y a largo plazo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!